¡Suscríbete! Buenas tardes chicos, estamos con la banda Cristo en Vida y los integrantes se van a presentar cada vez Enrique, Víctor y David Ya, estamos con ellos, queríamos más que todo saber cuál fue el motivo para ustedes conformar esa banda Bueno, nosotros siempre hemos estado en la parroquia de niños, bueno al menos yo sigo monaguillo, apólico, que no lo llamen Aparte tengo un hermano que es sacerdote y siempre he estado vinculado al tema de la iglesia, he cantado en iglesia, canto en iglesia todavía Y bueno, conocí a Enrique, en iglesia, él toca teclado musical, guitarra, hemos cantado en misa, un barrio que se llama Chalaco en Chinchilca Nació la iniciativa de hacer un grupo, de dinámicas básicamente Hacer bailar a la gente, no teníamos ya experiencia, a mí me gustaba mucho, yo básicamente empecé el tema de dinámicas Había escuchado el maqueto, el camarón, la palmera y todo esto, y yo lo inicié Entonces yo lo llamé Enrique, Enrique le gustó la idea y completamos con David, y fuimos los tres primeros que hicimos esto Y nada, así empezó el nombre, se le ocurrió a Enrique, dijo hay que tomar las iniciales de cada uno a ver que sale Porque mi idea era que se llame La Banda de Cristo, esa fue la propuesta que llevé yo Y Enrique dijo, no, la banda no suena otra cosa, es muy rockero Y dijo, hay que ver las iniciales que sale, ¿no? En vida, ¿no? Enrique y Víctor y David Y así surgió la idea de poner Cristo en vida ¿Algún mensaje para los jóvenes que les gusta ahorita la pasión de la música? Yo creo que en todo momento, la música que sea, ¿no? Hay que tratar de buscar a Dios Sea con un merengue, sea con una salsa, con un rock En todo está Dios, mi tío, en nuestra vida, tal y como lo hacía José María Fribe de Balaguer En la vida diaria, si ese es algo, dedícaselo a Dios, ¿no? Buscar a Cristo donde estás David, por ejemplo, era rockero, 100% no tocaba nada de cume ni merengue, nada Pero sin embargo, le gustó la idea, conocí un poco más de Jesucristo Empecé a interesar la Semana Santa y todos los temas Y nada, encontró a Jesús gracias a la música, gracias al grupo Enrique también igual, gracias a la música se escuchó más a la iglesia Y creo que la música nos lleva a Dios Ese es el mensaje que le digo Mediante la música lleguen a Dios Juventud A la obra Gracias seis, 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 dos, tres, tres, cinco, cuatro, tres, cinco,よね? Arriba, en el pecho, alante, ¿qué dice? Azul, a la derecha, a la izquierda, y los ojos, arriba, en el pecho, alante, ¿qué dice?